La ayuda social que desempeña la soberana de Huaranda, Brigitte Bravo, en todo el cantón, continúa en el Hospital Alfredo Novoa, Montenegro, que fue beneficiado con la entrega de los juegos infantiles que la reina ha gestionado. Bueno, para mí es una gran satisfacción estar aquí con ustedes, apoyándome como productor de arena a esta sala de juegos para la área de pediatría. A mí me encanta ver sonreír a los niños y yo lo que sea por ellos, ya que yo, como siempre he dicho, ellos son todos unos angelitos. Que para mí esto fue una gran alegría, traerles todos estos juguetitos para que ellos puedan adquirirse mientras están aquí. Y a sus madres, que cuiden mucho a sus hijos y a que ellos siempre les van a dar ese amor incondicional, ese amor verdadero. Y que siempre los protejan, que los siguen por un buen camino y que sean las buenas madres. Las autoridades de este centro de salud recibieron con agrado la generosidad de la soberana huarandeña. Estos juegos infantiles serán de mucha utilidad para entretener a los infantes que ocupan el área de pediatría. Un agradecimiento muy profundo por nuestros pequeños que llegan acá a esta sala con sus dolores, con sus enfermedades. Y va a ser un gran paliativo dentro de su enfermedad. Estos pequeños regalos que representan para nosotros un comienzo de ampliar nuestra sala de juegos en el área de pediatría. Gracias señorita Prisín, reina de nuestro querido cantón de Guaraná. Nuestra sala, además de tener y recibir a nuestros pacientitos por la situación de su salud, tenemos estos juegos recreativos pero que lamentablemente están en un deterioro. Si fueran tan gentiles y las autoridades nos quisieran participar con esta colaboración de ayuda a este servicio del área de pediatría, les agradecería. A pocos días de culminar el reinado, su labor no declina, beneficiando a los sectores más necesitados. A nombre de las madres de familia que nos encontramos en este momento aquí en el hospital, le queremos dar las gracias por su gran labor. Con cámaras de Alexander Ramos, reportó para Guaranda TV, Gladys Liumiwano.